Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y recuerden, esto es una tirada general, vamos comenzando, vamos a ver que hay por aquí, bueno está muy cerca, muy cerca, tus logros están muy cerca, es una carta de logro, de objetivos, de felicidad es el último arcano mayor, ves, el amor, los objetivos cumplidos, así me dicen, claro también tiene que ver con la parte de trabajo, dinero, porque veo que hay como objetivos cumplidos pero que en estos momentos, a algunos de ustedes les cuesta creer, que se van a cumplir algunos objetivos económicos sabes que siento muy fuerte, que vas a hacer algo, un cambio en tu vida, por ejemplo, haces un pequeño cambio y eso cambia todo, cambia todo, o sea, un pequeño cambio que tú haces, es como que genera un efecto increíble en tu vida eso es lo que siento, y de pronto vas a tomar el toro por las astas en tu vida, en tu vida personal, digamos, ¿no? en la parte económica, tu trabajo, o sea, las obstrucciones que tú sientes en estos momentos van a ser como liberadas estás muy cerca de lograr, de lograr todos tus objetivos, y te digo la verdad, el amor también siento que va a haber como algo mágico, algo que no te lo puedo explicar en estos momentos porque siento que hay algo que está avanzando hacia ti lo que pasa es que hay una decisión tuya, te dije, que genera un efecto dominó, algo así en tu vida en general, ¿qué es ese cambio que tiene que ser? bueno, algunos ya saben qué es, algo personal, tiene que ver con tu energía y con tu fe con tu esperanza también, ¿no? pero estás muy cerca de lograr todos tus objetivos no solamente económicos, como también emocionales ¿por qué? porque hay alguien que no te olvida yo siento que hay alguien que no te olvida y que seguramente le gustaría acercarse mucho más rápido de lo que puede no sé por qué me dicen que le gustaría acercarse más rápido de lo que puede estás cortando cosas, estás haciendo algo muy fuerte es que tal vez en algún momento tú le habías pedido, por ejemplo vamos a sacar una carta más claro, está obstruida, está como necesitada o de amor esa persona está necesitada de amor y de comprensión hacia ti siento que es alguien que necesita la comprensión, tu comprensión que tú comprendías muy bien a esta persona y que de pronto nadie lo comprende como tú, algo así si estás solo o solo va a pasar lo mismo mira aquí esta imagen me demuestra como una escena romántica así que bueno, hay algo de eso, ¿eh? pero hay alguien que de pronto tiene muchas responsabilidades tiene muchas cosas que hacer no sé por qué me dicen que no quiere quedar o sea, quiere hacer las cosas bien quiere hacer las cosas bien antes de aparecer en tu vida bueno, pero están cerrando ciclos tú y alguien más vamos a continuar vamos a ver vamos a ver aquí bueno es importante que entiendas que muchas cosas que te están pasando en estos momentos o que te van a pasar tiene mucho que ver con tu cambio espiritual hay una época espiritual tuya que es importante que estás viviendo que te vas a sentir mucho más sensible que te vas a sentir mucho más conectado con el universo te vas a sentir mucho más en paz pero también te va a permitir ver las cosas de otra manera siento que hay alguien que de pronto está eligiendo su camino emocional a nivel... fíjate que es curioso porque te siento como que te vas a estar liberando por ejemplo, si estás pensando mucho en alguien es como que vas a liberar esa energía y tú dices, bueno, yo voy a dejar fluir por ejemplo, estoy hablando para todos ustedes, ¿no? por ejemplo, si estás demasiado pensando en una situación amorosa o en un problema es como que vas a estar como que liberándote y en esa liberación realmente las cosas van a estar fluyendo y muchas veces digo que cuando estamos demasiado pendientes de algo o demasiado obstruidos porque obstruimos las energías cuando pensamos tanto en algo y siento que eso es como que vas a estar como liberándote hay alguien que tiene como dos caminos amorosos y uno de esos caminos eres tú entonces, no te preocupes porque siento que el camino es hacia ti pero porque siento una conexión muy espiritual contigo y siento que también hay alguien que si bien no se atreve todavía es como que está recibiendo un empujón un empujón importante en la vida y lo va a recibir muy pronto porque está haciendo las cosas bien pero que de pronto si venía lento es porque no se animaba a dar ese paso ese paso tan importante y se está estabilizando para eso si venía lento es porque se está estabilizando y no se animaba porque justamente se está estabilizando para eso sin embargo, lo que te piden tus ángeles es que vayas por la vida sin tantas preocupaciones que tratas de liberarte a través de la meditación bueno, oraciones puede ser también todo eso te va a estar ayudando mucho para que realmente estés mucho más tranquila mucho más tranquilo porque hay caminos que no has caminado no has transitado veo que te vas a estar liberando es más entre comillas te vas a arriesgar a hacer ciertas cosas y se van a estar resolviendo muchos problemas que tú tienes en estos momentos casi de manera instantánea así que no te preocupes no te preocupes vamos a continuar en el amor también, por supuesto ves, hay muchas angustias muchas preocupaciones y ya está resuelto esas angustias ya están resueltas siento también que tú estás muy preocupado por algo o por alguien tal vez por una situación y de pronto como que vas a estar cambiando de actitud tu cambio va a ser de actitud como te dije mucho más espiritual como creyendo en ti y también en el destino y de esa conexión que te tienes con Dios entonces tomas firmeza en la vida vas a hacer cosas por supuesto no es solamente pensar que Dios te va a ayudar y de pronto las cosas van a estar destrabándose lenta pero seguramente y eso me encanta acá hay alguien que te quiere decir algo importante tal vez a nivel amoroso pero que quiere poner la semilla del futuro en tu corazón escucha esto porque puede ser para aquellos que están solas o solos alguien quiere poner la semilla en tu corazón siento también que algunos de ustedes no están muy pocos de ustedes pero algunos no están para el amor todavía no están como preparados para el amor tal vez por lo que has vivido por las circunstancias que estás viviendo tal vez porque no crees en el amor por muchos temas pero siento también que esta persona que siento acá muy muy linda muy enérgica también es como que te va a dar un poco de esperanza también así que especialmente para aquellos que están solos o solos si tienes una preocupación que es personal algo que estás viviendo hay alguien que te va a estar ayudando en ese conflicto o en ese problema porque lo que veo es un conflicto también tal vez alguno de ustedes tuvo un conflicto con alguien con alguna persona o algo así y de pronto eso se va a estar subsanando si tienes conflicto con alguien de tu familia o tal vez con alguien del trabajo eso se va a estar subsanando no te preocupes tanto no te preocupes tanto a ver bueno alguien puso el ojo en ti y no lo vas a sacar nunca más eso es lo que siento muy fuerte esto puede ser para todos ustedes porque es algo nuevo puede ser también alguien de tu interés pero es alguien que sabe perfectamente que no te puede dejar escapar alguien que sabe perfectamente por eso veo también que tienes que tomar las cosas con más tranquilidad y también como que conectarte con Dios porque Dios sabe perfectamente cuáles son tus necesidades él sabe muy bien y de pronto esa actitud de dejar por eso digo y siento que hay alguien que va a recibir ese empujón divino porque alguien que no se atrevía se va a estar atreviendo también por eso vi una escena romántica también ese es el final la escena romántica es el final a partir de ahí ya está listo una escena romántica te van a proponer una escena romántica no digo ahora pero te la van a proponer pero hay alguien que ya está listo y de pronto te ve de otra manera porque sabe que no puede dejarte escapar tal vez por ejemplo tú pedías una estabilidad emocional hay alguien que te la va a proponer exactamente lo que tú quieres y no te va a metir no te va a metir al contrario si está apresurando a hacer ciertos cambios en su vida personal para traerte esta noticia vamos a ver vamos a sacar una carta más ves 10 de copas te dije lo que sí siento es que esta persona que seguramente se tiene que estar moviendo y no se mueve bueno por eso que está haciendo en su vida personal que seguramente está haciendo algunos cambios que en estos momentos tú no ves y que tú no crees que haga porque también tú estás un poco incrédulo un poco incrédulo de que alguien haga un cambio o como que vas a sospechar un poco de que te venga con todo el cambio hecho no no va a ser seguramente lo va a ser porque sabe perfectamente que la felicidad está contigo también siento que hay algo económico que va a estar pasando hay algo económico que va a estar pasando como que te van a proponer algo o que va a parecer algo y que lo vas a pensar una, dos, tres, cuatro veces lo vas a pensar mucho lo vas a pensar tanto que finalmente lo vas a hacer porque piensas que no es para ti o tal vez piensas que no es un negocio bueno o un trabajo bueno sin embargo ese trabajo te va a cambiar toda tu vida siento que es algo muy bueno así que que lo vas a pensar mucho hasta tomar una decisión porque es un cambio bastante importante a nivel económico a partir de un trabajo o puede ser un negocio en la parte emocional mira que importante la reina de copas la reina de copas tenemos acá puede haber puede haber un signo de fuego o tú estás en el corazón de alguien si estás preguntando por alguien estás en el corazón de alguien tiene todas las luces contigo las tiene todas lo que pasa que tiene que resolver ciertas cosas que nunca te va a decir nunca te va a decir muchas cosas pero no es que te quiera mentir simplemente porque ya está ya fue hay cosas cosas que quiero olvidar y que quiero empezar de vuelta pero hay un amor muy intenso entre tú y alguien ojo que es reina de copas un amor muy intenso pero mira que cosa porque tú no vas a estar esperando tú avanzas esa es la energía que alguien está sintiendo que tú avanzas y no sabes cómo pararte no sabes cómo pararte esa es la energía que estás sintiendo vamos a continuar bueno por un lado me dicen que hay alguien que está pensando mucho en la situación que han vivido ustedes si es alguien de tu interés que de pronto tiene muchos problemas es como que hay alguien ahí que se enteró de lo que quiere ser contigo y ahora tiene problemas es un mensaje para algunos no para todos pero se enteró alguien de que va a hacer algo contigo y ahora tiene muchos problemas siento que alguien que tiene muchos problemas con alguien y que de pronto se lo buscó de alguna manera se lo buscó tal vez seguramente en algunos casos le hizo a esa persona lo que te hizo a ti también puede ser pero que de pronto está buscando la vuelta la manera de resolver algo en su vida y también resolver algo contigo pero está haciendo un largo camino por eso te dije viene lento pero viene estable pero necesita tu comprensión alguien necesita tu comprensión que comprendas a esta persona bueno es un mensaje para algunos ¿no? algunos comprenderán y otros no tú estás con todo tu poder y con toda tu energía de atraerlo vuelo a la vida vamos a continuar vamos continuando bueno a ver lo que pasa que tú estás con una energía un poco nostálgica estás con esa energía hay alguien que está muy nostálgico contigo también y está está lento está lento pero no te preocupes no sé por qué me dicen que hay alguien que está caprichoso o caprichoso acá un poco inestable más que caprichoso pero por eso me dicen que tiene que estabilizar las cosas también su corazón tiene que estabilizarlo antes de parecer de golpe pero piensa en muchas cosas que le has dicho piensa en lo que vivió piensa en algo que tiene que ver contigo si estás totalmente sola va a haber un encuentro muy fuerte que vas a tener con alguien y van a quedar pensando el uno en el otro el uno en el otro no te preocupes porque puede pasar bastante tiempo pero nunca te va a volver a olvidar si estás solo solo también puede pasar tiempo o sea que conoces a alguien y va a ser un impacto tan grande que no te va a olvidar bueno hasta aquí llegamos espero te haya gustado la lectura bueno bendiciones a todos que no te va a olvidar que no te va a olvidar